Pero sería como verla cubierta de un barco en el aire. O sea, fue algo como si pasara así con el casco, similar al casco de un bote. O sea, un barco muy grande, pero pues cuadrado. Y un color más o menos, un color negro metalizado. Algo muy interesante que ocurre con este fenómeno es que al parecer solo se le presenta a personas escogidas. O es cuestión de suerte para muchos, porque existimos personas, que valga la redundancia, apasionadas por el mismo, que guardamos el mayor respeto y nunca hemos tenido o visto nada. No hemos tenido ninguna experiencia. Alejandro, cada cierto tiempo logra avestar algo que cada vez lo intriga más, como su tercer experiencia. Bueno, el tercer hecho fue en la misma ubicación en que pasó el segundo suceso, ¿no? Y respecto a ese fue muy interesante porque en ese caso salí también al balcón. Y no en la misma casa, pero sí en los mismos bloques, sobre los mismos bloques de apartamentos. Eso era en la casa de unos familiares, de mis primos. Entonces yo salí, esa hora ya era tipo 11 de la noche. A esa hora, pues, el cielo está muy despejado por lo regular acá. Y en ese momento vi que pasó algo muy veloz justo encima de mi cabeza. O sea, fue creo que más cercano que el segundo suceso. Porque pudo aparecer exactamente tanto la forma como el objeto y el color también, ¿no? Pero sería como verla cubierta en un barco en el aire. O sea, fue algo como si pasara así con el casco. Si mirara el casco en un bote, o sea, era un barco muy grande, pero pues cuadrado. Y un color más o menos, un color negro metalizado. ¿Cuánto tiempo duró ese avistamiento? Ese avistamiento no, es instantáneo. Fueron cuestión de 3 segundos, 4 segundos diría yo, así mucho. Fue simplemente que pasó. Pasó como, pasa una avioneta que pasa y alcanzas a detallar, de listo, se desaparece. ¿Generaba algún ruido o algo así? No. Lo más interesante es que pese a lo bajo que estaba y a lo grande que sabía que era, pues, teniendo en cuenta, digamos, la altitud y el perímetro de la nave, pues, digamos que no hacía sonidos. Y era, y lo más increíble era que como estaba la luna, pues, brillante en ese momento, alcanzaba como a reflejar el casco. Entonces, se veía como un color negro así, un negro como futurista, como un color muy, es difícil un poco explicarlo. Pero fue muy bueno porque en esos 4 segundos se pudo notar, digamos, todo. Pudo notar tanto el color, la textura, como la forma, ¿no? En forma como de, tenía unas formas como en línea, talladas en los bordes. Entonces, era como una nave muy simétrica, ¿no? Y ya, digamos, saliendo de ese caso, pues, digamos que, bien, digamos, otros sucesos que han pasado en el mundo, pues, empecé como a, eso me empezó a llevar como a, a pensar de que se podría tratar del famoso caballero negro, ¿no? De qué tanto hablan. Y sí, efectivamente, empecé a ver fotos actualizadas del, del satélite no humano que se, que se ha estudiado por años y que está, pues, muy cercano, de hecho, está en nuestra órbita y, pues, pienso yo que pudo haber sido ese objeto porque es exactamente el mismo o muy similar a lo que vi. Entonces, partiendo, partiendo de la forma, tanto el color y la textura de la nave que yo he visto, pues, en videos de la NASA y otros documentos, pues, pues, podría claramente decir que se trata del caballero negro. ¿Qué tipo de tamaño podría calcularle? Pues, bueno, ese objeto era bastante grande porque, pues, teniendo en cuenta de que yo estudié, en parte, aviación, pues, yo sé más o menos del tamaño de las avionetas, sé más o menos el tamaño que tiene, digamos, un bimotor, una aviadora, entonces, pues, partiendo de ello, sé que podría ser un objeto bastante grande. Incluso me atrevería a pensar que más o menos del tamaño de una 320 o de un Boeing 787. ¿Para los que no sabemos cuántos metros podría ser? Yo estaría hablando de más o menos unos 60 metros, más o menos, aproximadamente unos 50, 60 metros, aproximadamente. Unos 50 metros podría calcular más o menos al tamaño y a la... pues, teniendo en cuenta las variantes, ¿no?, y la visión en ese momento. ¿Y eso hace cuánto pasó? Eso pasó hace, no mucho, hace más o menos un año y medio, dos años, más o menos. ¿Aquí en Cali también? En Cali también, y justo en la misma ubicación en la que se representó el segundo suceso. Pero en ese caso fue individual. ¿Crees que pasa por algo? O sea, ¿que te pasa por algo de eso? O simplemente es al azar que tres veces en tu vida has estado en un sitio por donde pasó un objeto volar identificado y lo viste. Pues, bueno, eso es interesante. Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque siempre me he cuestionado por qué tres veces, ¿no? Porque, pues, por lo de regular, muchas personas en el mundo logran ver muchas veces una vez o dos veces uno con un suceso bufo en ese aspecto, ¿no? Pero cuando te detienes a ver y a pensar y a decir, bueno, ¿por qué tres veces? ¿O por qué cuatro veces? ¿O por qué más veces empiezas a cuestionarte y a decir, bueno, ¿será que yo tengo alguna especie de evidencia o algo que de pronto les llame la atención? O algo que ellos simplemente vean en ti que simplemente, digamos... ¿Nos atrae? Exactamente. Sientes como la atracción hacia ellos. ¿De pronto al investigar con ese último caso intentaste hablarles? ¿Así fuese mentalmente? Pues, luego de eso, luego de ese suceso, empecé a investigar un poco y se dice que, pues, uno en esos momentos debería como de indagar, ¿no? De cuestionar en ese momento, pero, pues, esos son momentos tan cortos, o sea, de unos segundos tan cortos que tú lo único que quieres es simplemente ver. No quieres nada más que ver y detallar lo que estás viendo en ese momento. Y muchas veces en esos momentos ni siquiera piensas en un celular. Curiosamente, uno lo hace acá, pero en ese momento uno no piensa en celulares, ni siquiera piensa en captarlo, porque, pues, uno piensa, no, si voy a sacar el celular hoy en día, pues, ya pronto al ver que lo vaya a grabar, pues, se va. Pues, piensa yo que si tienen una inteligencia tan avanzada, pues, ellos simplemente quieren que eso se quede en tu cabeza, pero más no como parte de la evidencia, ¿no? Quizás. Sí, claro, obviamente, digamos que siempre lo he pensado, siempre miro al cielo constantemente, muchas veces, también con mi cámara, a veces, muchas veces viendo las estrellas o tratando de ver alguna constelación o algo. Y en ese momento siempre trato como hacerme la pregunta interna, ¿no? Hacia esos seres, como que, oye, o sea, como que quisiera verte, o sea, hasta ver, simplemente si hay algo más en mí, hágamelo saber o si hay algo más, pues, bueno, sería interesante poder, digamos, contribuir a la ayuda para ustedes si de pronto necesitan algo o si sencillamente de pronto ven en mí alguna habilidad que de pronto destaque entre otras personas, puede ser también. ¿Qué es la habilidad de las personas que en ese momento no han visto nada, pero dicen, ah, se quedó a, al fin, me hiciste, es mentira, ¿qué es la habilidad? Pues, bueno, es primero detenerse a pensar y, y bueno, o sea, cada año, de hecho, científicamente se ha comprobado que se encuentran cada vez más planetas, ¿no? Más galaxias y demás, más agüeros negros, más objetos magnos en el espacio, ¿no? Entonces es increíble pensar en, en que puede haber mucho más vida, ¿no? De que si estamos en, en una Vía Láctea que contiene tantos, tantos planetas y un sistema solar, digamos, general, pues ahora pensar en que puedan haber otros sistemas solares, pues, habiendo pensado de que podrían haber también más especies, ¿no? Para finalizar, esta entrevista se realizó el día domingo 28 de junio del presente año y 15 días después, Alejandro me comentó que había tenido un posible nuevo avistamiento, aunque al final concluyó que posiblemente fue basura lo que vio en el aire, pero no quedó la certeza de que pudo haber avistado en el mismo sector de la ciudad, donde incluso sus vecinos también han tenido casos de avistamientos distintos a los ya mencionados. Esto fue todo por hoy. Recuerden, si alguno de ustedes quiere compartir su historia, Enigmas tiene las puertas abiertas para hacerlo. Aquí escuchamos todos los detalles, analizamos y no juzgamos a nadie, porque los únicos que tienen la verdad de los sucedidos son las personas que lo han vivido. Yo soy Steven Sarré Sandoval y esta fue una historia más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!